Estoy hablando acá con Mario Punti, que trabajas en Argentina en una empresa llamada Silex. Es una empresa casi hermana de la nuestra que se llama Silex. Estamos acá para hablar del proyecto de Triton, invitar a las personas a participar. Mario, ¿lo que es Triton? Triton es una plataforma que le permite a los desarrolladores trabajar y diseñar, desarrollar e implementar distintos tipos de aplicaciones para sus clientes, visto desde el punto de vista de un desarrollador. Es decir, que es una herramienta que te facilita a vos proveer una solución para un cliente. ¿Qué haces usted o su empresa con Triton en el cotidiano? ¿Cómo trabajas con Triton? ¿Tienes un equipo? ¿Tienes desarrolladores? ¿Cómo es su trabajo? Claro, es un equipo muy chico. Nosotros trabajamos internamente en la empresa. También trabajamos en colaboración con otras empresas por medio de una herramienta de gestión de versiones para controlar versiones. Y no se necesita mucho. Uno simplemente tiene que tener la máquina. Todo lo necesario en cuanto a infraestructura de código, obviamente, uno lo dispone. Tiene la posibilidad de comunicarse con otra gente de la comunidad para hacer consultas y listas de correos por correo o por chat y el IRC también. Incluso se reportan bugs y se resuelven bastante rápido. Y en cuanto al manejo cotidiano, bueno, trabajamos con otras personas y creo que hasta en cierto sentido cuando uno empieza a conocer la herramienta, las cosas se vuelven más ágiles y rápidas y creo que permite el objetivo de la plataforma que es facilitar el desarrollo se consigue relativamente con cierta facilidad y poco tiempo. Eso podría decir, en general, no sé si contesta. ¿Y qué dirías usted para una persona que desea empezar a estudiar o trabajar o desarrollar con Triton? Claro. Si es un desarrollador, yo creo que, no sé, yo diría que lo importante es tener la confianza de que va a llegar un punto en que todo va a cerrar y va a tener una buena herramienta para trabajar. Porque en cierto punto, yo incluso ya habiendo arrancado y trabajado durante algunos meses, cada tanto me lleva una sorpresa por la facilidad en que ciertos problemas se resuelven o se pueden resolver. Así que, al principio, como con toda herramienta, uno tiene que atar cabos y entender cómo es el funcionamiento, pero ese punto llega más tarde o más temprano y uno ve que vale la pena. Y para terminar, ¿cuál fue el momento decisivo que usted o su empresa, que puede apuntar que decidió trabajar con Triton? Bueno, creo que llegamos un poco por necesidad. Nosotros siempre trabajamos con software libre. De hecho, así que ahí ya uno acota su mirada en cuanto a qué herramientas va a utilizar. Y bueno, Triton estaba como plataforma general de desarrollo, no solamente ERP. Y en ese sentido nosotros teníamos un proyecto relacionado con la salud, un centro de salud. Así que llegamos a Triton por ese lado, porque había una solución Genium Health. Y bueno, a partir de ahí nos dimos cuenta de lo que era y no nos salimos más porque era una faceta la parte de salud, pero encontramos utilidad para un montón de otras cosas. ¿Con qué trabajabas antes de conocer Triton? Con otra herramienta también libre. Pero obviamente, bueno, era... tenía... Era otro tipo de desarrollo, también basado en software libre, pero no tenía esas características. No era lenguaje Python, es otro lenguaje. Y estaba quedando un poco viejo también el desarrollo en sí. Y bueno, siempre uno tiene herramientas que utilizaba en el pasado y... Uno arrancó siempre con algo y bueno, en el momento de llegar a Triton, bueno, también vimos la... Tomamos conciencia del punto en el que estamos y a dónde podemos llegar. Pero sí, estamos trabajando con otra cosa, que bueno, nos sigue sirviendo, pero... Es más acotado hoy día. ¿Puedes decir algo para invitar a las personas a conocer Triton, para motivar a las personas a estudiar y trabajar con Triton? Claro. Y bueno, yo creo que... A mí me parece que lo importante es la... La gente, la comunidad... Es un factor importante a la hora de... De arrancar, porque... Uno se da cuenta de que si pregunta y pide ayuda para algo, hay una respuesta. Si uno también tiene que saber preguntar y buscar eso, naturalmente siempre hay que hacer el esfuerzo para llegar. Pero... El tema es que... Bueno, yo creo que... Hay que tener la confianza en que ese momento llega y a partir de ahí uno se encuentra con un montón de... De herramientas y de gente que te pueda ayudar. Así que yo creo que eso es importante. Uno no se siente solo. Creo que por ese lado... Ese aspecto es uno de los más importantes. Más importante, perdón. Ok. Ahí me...